Jennifer López continúa cosechando éxitos con su más reciente película, Hustlers. Así es, y María Salas conversó con ella en 3, 2, 1, acción. Jennifer López se convirtió en la hispana mejor pagada de Hollywood cuando interpretó a la icónica cantante Selena, recibiendo una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz. Entre sus interpretaciones más memorables, el objeto del deseo de su vecino en The Boy Next Door. La novia con una suegra monstruosa en Monster in Love. Y la camarera enamorada de Made in Manhattan. No todo el mundo es tan versátil. ¿Qué se te hace más fácil? Bailar, cantar, actuar. Fue algo en bailar. Yo estaba bailando desde chiquita, desde chiquita. Angle hook, from here you can do the carousel. Ahora interpreta a Ramona, la líder de un grupo de strippers. Todo el mundo sabe que puedes bailar mejor que nadie en el escenario. Pero cuando estabas haciendo esos movimientos en el tubo, ¿qué se te hizo más difícil? Lo más difícil fue enseñar a como subirlo, like to climb up, what we call the fireman in there, and also para virarte, para virarte de cabeza para abajo. Constance Wu dijo que tenía un tubo en su habitación y que practicaba por las noches. ¿Tú hiciste algo similar? Sí, sí, tenía que hacerlo porque para dominar el tubo, eso coge años y años para hacerlo. Pero era muy doloroso, muy doloroso. Mis piernas, la espalda, de todo. ¿Fuiste de club en una gira de club de striptease? Sí. ¿Con Alex? Sí, sí, sí. Lo tuviste que forzar para ir, ¿no? No, no, él quería ir, él quería ir. Dice, vamos, yo voy contigo. Dice, yo tengo que hacer esto para mi película. Dice, yo voy contigo, no te vas sin mí. Dice, yo voy contigo, no te vas sin mí.